¡Hola, bebés! ¿Cómo están? Yo soy Gamián Cervantes y estamos transmitiendo totalmente en live. ¿No es cierto? Estamos desde San Miguel de Allende y estoy súper emocionado porque tuve la oportunidad, gracias a los organizadores por traerme al Friday aquí. Y pues quiero contarles cómo ha sido mi experiencia en esta hermosa ciudad que está situada en México. ¡Así que comen! ¡Suscríbete al canal! Baby, ya llegamos a San Miguel de Allende. El pequeño departamentito, pues para nada más como hechizarnos aquí para irnos a la full party y así, está muy bonito y súper mexicano. Vean qué bonita está la vista con su chimeneito que nos sirve porque es artificial. Está relax, está el clima súper favorable y pues hay que darlo todo así. ¡No, no, 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 cabrón! ¡No, no, 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 no! Baby, pues ya me trajeron a comer aquí, de qué rápido, porque ya se nos está haciendo tarde para la marcha, gracias a Sebastián. Díganos que creen que vengo bien inventadísima y a Sebastián se les ocurre traerme a una plaza. Y veanme A una plaza abierta Y pues ya en cuanto llegué así como por la zona de comida Toda la gente se me quedó bien así Y toda la gente así viendo ¿Es en serio que viene así esta? Pero pues sí, amiga, así nací, inventada soy Para siempre ¿Merlot? ¿De dónde proviene Merlot? A ver, cuéntanos ¿Eres borracha? Borrachona ¿Qué desfiguros haces en las pedas? Me sigo arriba de las mesas, rompo sillas, todo Pues diversión, hermana, diversión Cuéntanos en qué te inspiraste para crear tu outfit Danos todos los detalles Queen B, Beyoncé, Beychella 2018 ¿A poco sí? A ver Yo no pude ir al main, pero pues mira Ella De este lado nos encontramos con otra inventada Una que es como así, igual que yo Estoy muy, muy inventada Cuéntanos de qué vienes vestida Vengo vestida de Samuel Girón Es un gran diseñador El que le hace todas las jeans y así Son más de mil cristales los que traigo puestos encima Cristales no plásticos Porque hay muchas que se ponen puro plastiquito y así Y su teoría china, yo uso yo De mí no vas a estar hablando Los míos son cristales ¿Cuánto te gastaste en tu outfit? Ay, pues mucho dinero Yo no lo pago ¿Quién te lo paga? Pues mi marido ¿A poco tienes marido, man? Claro, pues tú crees que este cuerpazo nada más está día gratis No, maná Se ve que no Se ve que le han invertido y bien Le han invertido Traernos a tu marido, maná ¡Rory! ¡Echa! Ay, la diabla La diabla le dice ¡Hola! Cuéntanos, maná ¿Tú de qué te venís inspirada? ¿Tú quién eres? De la casa de papel De la casa Sí, solo me falta mi máscara Pero tú te ves bien chava, maná Tú serías como la Eka Tepecá Hombre, yo soy más chavo que la Tokio A ver, ¿con quién estamos? Con Palomo Palomo Oye, Palomo, cuéntanos cómo estás Aparte de ya, o sea, de lo que te estamos viendo Mejor quieres que te entreviste A ver, entrevista A ver, hola ¿Cómo te llamas? Damián ¿Y qué haces? Nada ¿No haces nada? No Nada más estoy aquí de inventada, sí Cuéntanos más sobre las inventadas Pues, te tienes que poner lo que crees que no va a cuajar Y darlo todo con seguridad en la cara Tengo el record de los cuadritos más marcados ¿Podemos ver tus cuadritos más marcados? Mira, es más, hasta hablan los cuadritos ¡Heraquia! ¡Heraquia! Mira, hermanas, aquí nos encontramos ¡Hola! ¿Cómo están? Mana, yo feliz de verte ¿De qué vienes hoy, mana? Ya sé, por fin Vengo de Fantasía Rosa Soy una niñita rosa ¿Cómo te inspiraste? Porque supongo tú lo creaste Sí, yo lo hice Bueno, esto me lo hicieron mis hijas Las Almas Estaba viendo como cosas de De concursos de niñas De esos concursos americanos Como de country, ¿no? Ajá Eres como una mezcla entre Alicia Villarreal, Tatiana, Mana Era de Jenny Rivera, hija de tu s***** ¿Tú cómo me ves? Putona, putona No podía negar mis raíces ¿Cómo estás? Muy bien, mi amor Tú muy perra, muy dorada Gracias Desde que te vi dijiste nadie Como deslumbrante No me voy a dejar Estas vienen con todo Ajá, son muy llevadas Estas muchas viejas Entonces no me iba a dejar Miren quién es la más dignosa La verdad y todo Ibiza, liosa Beso a mi comadre Y a todas estas zorras Todas somos liosas Está en nuestra naturaleza Ya, es como requisito, ¿no? Ya Exacto Que quieres ser draga, órale Claro, te tiene que gustar el lío El lío El salseo La madre, todo eso ¿Con quién no te llevas bien así? ¿A quién le echas la mala vibra? Contigo Y me arrancan Me arrancan las pestañas de ahorita Contigo Y así Eres como un espejo enorme, mana Así, de harta luz Sí, soy Es como una bola disco gigante A ver, modelanos tu outfit ¿Cómo te sientes hoy? Muy emocionada Y pues, lista para darnos todo, obvio Cuéntanos, ¿cómo te inspiraste Para venir así hoy? Mucho color Mucho pool party Mucho, no sé Un poco de todo Ya sabes que a mí me gusta parecer payasito siempre ¿Qué esperas del día, de la noche, de aquí de San Miguel? Espero que nos llevan, en primero Y en segundo, pues, divertirnos mucho y jotear al máximo Mana, eso es desde que nacimos Siempre, sabes que sí Hola, hola ¿Cómo están, mi amor? Pero hay que levantar los eventos hasta que nos duelan los brazos ¿A ti qué te importa? Uy, lo bueno que no me traje tacones Porque si no termino espinada y no camino bien Yo camino como... A nosotras se nos dijo, no traigan tacones porque las calles aquí en San Miguel son difíciles Así que, ¿para qué? No, no queremos... Yo ya estoy acostumbrada porque vivo en Iztapalapa y pues, a man, ahí el empedrado te lo manejaba Cuando se inunda Uy, hasta le hago a la nadada A todo le doy, yo le doy Soy como cuatro, ¿cómo le dicen? Como, soy todoterreno Multidisciplinaria Ajá ¿Por qué? Ya empezó yo de ahí ¡Ay, no! Ya no me... Ya no se empezó a agarrar la lluvia Ojalá y no me derrita porque soy medio bruja Ojalá, la verdad Pues, nosotros tenemos algo de eso también, ¿eh? Entonces, ya nos estaremos aquí derritiendo una con la otra Mientras no caiga un rayo, ya le hicimos, mi amor Ay, no, cállate, ¿no? Y así, me siento en el Colegio de las Populares, así en la mesa Así de... Te puedes sentar conmigo No vine de rosa, pero sí me pude sentar con ustedes, manas Porque no es martes, mamona ¿Cómo se le estaban pasando aquí en San Miguel de Allende? Ay, súper padre, la verdad, un poco preocupados porque ya empezó a llover Y pues, una no está hecha para la lluvia, hija Además, aquí dicen que caen aguaceros Aguaceros Mira, Dios ya se enojó, güey Ya nos está manando la lluvia Ay, no, güey No es la onda, pero esto no nos va a parar Por eso no agarras hombre, todavía crees en Dios Qué perra Creo el Dios del travestismo Manas, ustedes cuéntenme en qué se inspiraron para venir hoy así de que bien inventadas O sea, qué dijeron, cómo me voy hoy Hija, pues yo agarré como la maleta que había a la mano Eché todo lo que encontré Y pues esto resultó, a ver qué pasa ¿Le robaste algo a Bárbara? No No, no, ojalá me quedara algo de Bárbara, hija El sombrero, el sombrero El sombrero no Me da gusto verlas, diviértanse, denlo todo como siempre Y pues llaman a, sigan levantando el evento ¿Cómo te lo estás pasando en San Miguel? Bien, pues iniciando la marcha, el recorrido La verdad es que súper alegres de estar acá Terminamos cenando en un lugar súper padre que se llama Mamma Mia Gracias Alfonso por invitarnos, baby Bebé, estamos en Mamma Mia Pues ya acabamos de cenar una pizza muy buena El lugar está súper coqueto Y pues muy recomendable para que alguien me piense en Miguel Ayer Déjenme pasar a comprar algo Porque ya ahorita ya es mi último día Y quería narrarles un poco Pero voy a comprar algo Porque en una tiendita y pues ya Porque como soy buena gorda Yo no puedo ir en el autobús sin nada Porque a mí entran mis ataques de ansiedad Y como para qué les cuento Unas papas Ay no Más grandes Porque la ansiedad es grande No, no, no Un día en mi lugar me dijeron acá abajo ¿Puedo caer? No, no puedo No, no puedo Juntos Los que traen el lente Vamos en camino hacia la última fiesta Perdón si la mano me tiembla No es del Parkinson todavía Pero pues voy caminando Y el cel no tiene buena estabilidad Espero de verdad que les haya divertido mucho Porque me costó muchísimo trabajo De verdad no saben cuánto trabajo me costó hacer este video De verdad vayan por favor a darle like a todas mis fotos en Instagram Porque le eché así, miren el hechizo cósmico como diría la Shush Amigos por favor suscríbanse al canal Píquenle a la campanita Comenten aquí abajito en el video Muchas gracias por la invitación aquí a San Miguel de Allende Y esperemos que cada año esto siga creciendo con más Y que la comunidad también se una para pues que este evento siga creciendo Y pues estamos para lo que sea Amigas, si ustedes quieren que vaya a su ciudad Por favor hablen con sus organizadores Ustedes invítenme Llévenme a ustedes a donde quieran Ya saben que yo jalo y así Nos vemos en la siguiente aventura Les mando un fuerte abrazo, un beso Cuídense mucho y adiós Gracias por ver el video Gracias.